Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? En esta oportunidad les traemos la atención entre la selección de México y Honduras, que alcanzó un nuevo nivel tras las recientes declaraciones de David Feitelson, quien desestimó el nivel del equipo catracho en un encendido debate televisivo. Durante el programa Línea de Cuatro de Tu DN, el reconocido periodista mexicano se mostró contundente. Al afirmar que enfrentar a Honduras no debería ser motivo de preocupación para el tri. El debate entre David Feitelson y Marc Crozas, junto a los periodistas hondureños Gustavo Roca y Daniel Ramírez, no tardó en subir de tono. Feitelson dejó claro que para él, un partido contra Honduras no debería significar nada para la selección mexicana. Además, Feitelson criticó el estado actual de la selección hondureña. Subrayó que la dificultad del encuentro dependerá más de cómo se desempeña México. Pero mejor reaccionemos a este video. Honduras sobre este partido. Gibra, ¿cómo están? Buenas noches. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Me metí como la humedad aquí a las instalaciones del Diario 10 de Honduras, uno de los mejores en toda Latinoamérica. Y con el gusto de estar con Daniel Ramírez, como bien decías, y con Gustavo Roca, que bien nos abrieron las puertas de este Diario 10 de Honduras. Y preguntarles a ustedes cómo se sienten de cara a este juego, cómo sienten la vibra del aficionado. Hay sed de revancha después de lo que pasó hace un año. Cuéntenme, Daniel, primero tú, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gibra? Amigos allá en Ciudad de México, por supuesto que la afición hondureña tiene esa espinita luego de lo que ocurrió en el último encuentro en el Estadio Azteca. Se siente esas ganas de revertir esa situación, ese ánimo de triunfar ante México y más cuando se disputan los juegos aquí en San Pedro Sula, donde se siente más calor y más apoyo por parte de la afición. Gustavo, ¿cómo estás? Un gustazo, Gibra, compartir con vos, con los amigos de TUDN y los que están en Ciudad de México también. Yo dejando atrás lo que pasó el año pasado, Gibra, yo me enfoco más en lo que es el hoy. Es una selección hondureña que sí, como lo dicen varios colegas de estudios, la prensa mexicana, es una selección de poco renombre, pocos jugadores, bastante, no hay aquella calidad futbolística que había antes, pero yo también les tiro la pelota a ustedes, los mexicanos. Creo que esta selección mexicana es la peor de los últimos tiempos, o al menos de lo que yo miro fútbol, es la más limitada futbolísticamente hablando. Y antes de que se conocieran los cruces, yo quería México. Quería México porque, como decía Daniel, está esa sed de revancha, yo creo que los jugadores, el mismo Reinaldo Rueda, va con sangre en el ojo y van a querer eliminar a México. Yo esta México, a mí no me infringe ningún temor, yo quería enfrentarla como periodista, como aficionado al fútbol hondureño, y ojalá que nos deleiten con un buen partido, ¿no? Bueno, pues ahí está Francisco, los escuchan por acá, están en el estudio Mark Rostas, Rafa Fuente, David Feitelson. David, me están tratando muy bien, porfa. No hagas que pase lo contrario, te lo pido por favor. Tienen razón, es una de las peores selecciones mexicanas en la historia, vamos, lo que pasó en Guadalajara hace algunas semanas no borra la realidad del fútbol mexicano, hay que ver si tenemos una continuidad. Y también estamos de acuerdo, la selección de Honduras ha dejado de tener esas grandes, grandes figuras. Ahora, yo les decía, compañeros Daniel y Gustavo, que realmente, como ocurre casi siempre, para Honduras es como si fuese una final, no voy a decir exagerar, de un mundial. Para Honduras el partido es muy importante, para México el partido no reviste mucha importancia. Ganarle a Honduras no le da absolutamente nada a México. Vuelvo a la misma frase de siempre, ganarle a Honduras es ganarle, no lo vayan a malinterpretar, es ganarle a un don nadie del fútbol internacional. No lo malinterpreten, ¿eh? No, no, no. Sí, pero no lo malinterpreten. Más vale que no lo podemos malinterpretar, si no malinterpretamos eso, entonces, ¿qué? Yo hago ellos lo llevan... Aunque sea David. No, es que ellos lo llevan a un término nacionalista, de que estás hablando mal del país, y estás ofendiendo a los sordundeños. Estoy hablando de fútbol. A mí lo demás no me meto. Señores. Sí, claro. Total. No, ahora bien, David, lo que pasa es que para ustedes también perder contra una selección hondureña, se les viene el mundo encima, sienten que el fútbol se les termina, sienten que les van a cerrar los programas de televisión, o sea, también es una hecatombe para el fútbol mexicano perder contra una selección hondureña. Y, como bien lo dice David, o sea, nosotros disfrutamos, y ese es fútbol, ¿no? Disfrutamos ponerle el pie en el cuello a México, futbolísticamente hablando. Disfrutamos, nos deleitamos aquellos triunfos del 2008, cuando corren a los técnicos. ¿Qué hablábamos de eso? ¿Qué hablábamos de eso? ¿Cuántos técnicos han corrido por derrotas importantes frente a Honduras? Son tres, son tres técnicos que han... Totalmente, y nosotros lo disfrutamos más por esas cosas, no porque nos menosprecian en muchas ocasiones. Y si bien es cierto, Honduras no pasa por su mejor momento históricamente en el plano futbolístico, pero cuando se le gana a México, ahí sí toma importancia la selección de Honduras. Ahí se convierte de un don nadie a una selección de nivel. Ahí sí, cuando ya pierden, cambia el discurso. Yo les tengo malas noticias, ¿eh? Ahora es que somos don nadie, pero se les olvida el pasado, se les olvida el 2 a 0, se les olvida el Aztecaz. Yo les tengo malas noticias, si ustedes le ganan a México... Bueno, ustedes no, porque ustedes no juegan. Pero si la selección que dirige el señor Rueda le gana a México, pues también tampoco le han ganado a alguien importante. Yo sí les tengo preguntas serias, ¿no? Y para que ustedes, que son conocedores del fútbol... Como van a cuestionar seriamente, ¿no? No, no son preguntas serias. Ustedes son conocedores... Yo soy aquí el payaso, tú eres el serio. No, tenemos 50-50 los dos cuando queremos, también podemos hacer el doble papel. Pero, ¿cuál es la realidad del fútbol hondureño hoy en día cuando vemos, y lo hablábamos anteriormente, que toda el área ha crecido, que hay selecciones que hoy te compiten mucho mejor de lo que hacían anteriormente? Una de las grandes preocupaciones seguramente para México en fases de clasificación al Mundial, en Copas Oro, era enfrentar a Honduras por el nivel futbolístico y por el nivel de futbolistas que tenía. Pero realmente, si hoy analizamos los últimos partidos de Honduras, le han ganado a la Guyana francesa, le han ganado a Trinidad y Tobago, a Bermudas, a Cuba y poco más, ¿no? ¿Qué está pasando en el fútbol hondureño para encontrarnos con ese estancamiento que estamos encontrando? Sí, sin duda alguna. Yo creo que la realidad del fútbol hondureño es dudas, dudas y más dudas. Yo creo que después de ese partido que le ganamos en Tegucigalpa a México 2 a 0, yo creo que ahí venía un antes y un después del fútbol hondureño, o más que todo de la selección hondureña. Pero después de eso también pasó lo que sucedió en el Azteca, fuimos a Costa Rica con innumerables bajas, nos clasificamos a la Copa América, de ahí nos vemos contra una Bermudas en el inicio del eliminatorio, también medio dibutativo. Sí, entonces, pero el hoy de la selección de Honduras es bastante duda, bastante duda. No es una selección que a mí me asegure que va a pelear por el puesto al Mundial, ya yéndonos un poco más al futuro. Es duda, es duda. No es una selección que te da garantías de competir. Es complicado, ¿no? Y recordemos, en el pasado la selección de Honduras estaba plagada de estrellas. Recordamos a Carlos Pavón, a Wilson Palacios, a los Dani Turcios, a los David Suazo, a los Noel Valladares. Infortunadamente, esta selección no tiene esas estrellas. Nuestra única figura o nuestro único referente es Luis Palma, que no le está pasando bien en el Celtic de Escocia. No obstante, con lo que tenemos en Liga Nacional, ya se le ha afrontado de buena forma partidos. Recordemos ese ante la selección mexicana en el Estadio Nacional Chelato-Uclés. La base de la selección era Liga Nacional de Honduras, con un par de variantes. Ese es el cuadro base y esa es la misma convocatoria para estos dos encuentros de Nations League. Pero es que también México tampoco es que tenga aquellos grandes figurones de antes, también, ¿no? No, tampoco. No, bueno, pero ha revivido Raúl Jiménez. A ver, yo sí creo que hombre por hombre, honestamente, hoy México le da la vuelta a esto a Honduras. Sí creo que al final de cuentas, Honduras siempre se termina por complicar a la selección mexicana y no podemos confiarnos de que con la camiseta se le va a ganar a Honduras. Aunque creo que llega muy favorito la selección mexicana, a diferencia de otros partidos que se han enfrentado Honduras y México. Favorito en la serie quizá, pero en San Pedro Sula pierden, Gibran. Me disculpás. En San Pedro Sula pierden. En el Morazán pierden. Yo lo veo complicado. No sé qué piensan por allá, Francisco. Oigan, yo más bien quiero revirar otra pregunta. Sí, este, ha sido muy, muy emocional el diálogo, ¿no? Poner la bota en el cuello, son un don nadie. Es la parte pasional y está bien. Es parte de esto. Pero igual que Marcin, nos vamos un poco al fútbol, ¿sí? Y más allá de deseos, temores, no temores, lo que ustedes quieran es, futbolísticamente, hoy, ¿qué ofrece la selección de Honduras? A México la conocemos. Con su irregularidad sabemos cuáles son sus características y creo que pensamos cuál puede ser su plan de partido. Inclusive, yo les pregunto, ¿Honduras, futbolísticamente, qué virtudes tiene hoy en día, hoy en día, para este partido? La selección de Honduras ha evolucionado bastante de aquellas formaciones 4-4-2, toscas, con meter la pierna, pelear en la mitad de la cancha, con meter muchas faltas, saltarse las líneas, ha evolucionado mucho. Ahora Reinaldo Rueda juega 4-2-3-1, los laterales con bastante proyección, ataque, defienden bien un mediocampista clavado, aguerrido, cortando líneas de pase, cortándole los circuitos a los equipos que tiene enfrente y el acompañante, que en este caso podría ser un hombre como Jorge Álvarez, que tuvo un partido hasta la última vez, que se enfrentaron ante México. Eso hace que el mediocampo de Honduras revitalice. En la mitad de la cancha, además, tenemos ese enganche, ese 10, ese mago, que tiene la capacidad de levantar la cabeza, filtrar un pase y tomar decisiones correctas. Por las bandas, tenemos agilidad, tenemos velocidad, tenemos regate, tenemos encare, en Luis Palma y Rigoberto Rivas. La duda es en el eje de ataque, que normalmente tenemos al Choco Lozano, se apoya bastante en la mitad de la cancha y sabe definir. Ahora es una de las dudas, si juega Renan Benguché, si juega Justin Arboleda, Rubilio Castillo. Ese es uno de los talones de Aquiles de la selección de Honduras hoy por hoy. Pero el resto, la mitad de la cancha, la defensa y esa proyección, transición, ataque-defensa, ha mejorado muchísimo la selección nacional. Bueno, la clave acá es que les falta el gol, ¿no? Sí, sí. Que es lo más importante, ¿no? Mucho fútbol por todas partes, pero el gol que es lo más importante es donde más está sufriendo la selección que atracha a Francisco. Oye, Gibra, es que igual a Jósfera, después de la pausa, para que nos hablen del clima, de la gente, de la motivación que tiene el equipo hondureño, etcétera. Los atractivos turísticos. La propia fusión. El odio que hay, Francisco, hacia el mexicano. ¿Por qué tienen odio hacia el mexicano? David va para allá, para que le preparen el chilenato. Pausa, pausa, pausa. Me doy, me doy, me doy. No hay odio, no hay odio. Gracias, David. Gracias, David. Volvemos, amigos, de Línea Anticolor, con Gibran Areja, Gustavo Roca y Daniel Ramírez. Tengo dos preguntas breves, muy puntuales, sobre una, fútbol, y otra, el clima emocional del partido. Con lo que ustedes nos están diciendo, de virtudes del equipo hondureño, ya me lo cambiaron, ya vi un equipo mucho más poderoso del que habíamos hablado anteriormente. ¿Creen que Honduras en el campo vaya a apretar al equipo mexicano? No, con esos detalles que se van al frente, con ese buen mediocampo. ¿Va a apretar a la selección mexicana? Y la misma pregunta, Gibran, le hago a los tres. ¿Va a apretar la gente desde la tribuna a la selección nacional? ¿Hay la motivación, ese sentimiento de otras veces? ¿O ha disminuido? Que creo que en los últimos tiempos ha ido para abajo. Sí, comienzo de atrás para adelante, para contestar. Y lo que decía el buen David Faitelson, en la apertura del programa, de la grama alta, de las patadas, de las serenatas. Sí, ya no existe. Sí, me hubiese gustado, me hubiera encantado tener a David Faitelson aquí en San Pedro Sula, para que viviera una previa de partido Honduras-México. Ya no es nada de los ochentas, de los noventas, principios de los dos mil. Ya las serenatas lo hablábamos con Gibran, que ya eso quedó en el pasado. El tema, ahora, vos viste la cancha del Murazán, es una buena cancha. La del Estadio Nacional, la pasada Nation League, se jugó de buena forma. Honduras jugó fútbol, no tiró patadas. O sea, eso ya quedó en el pasado. Obviamente sí va a haber presión por lo que hablábamos, de que el aficionado hondureño es más entregado en estos partidos ante México, y más en San Pedro Sula, son más pasionales. Y con respecto al fútbol, pues yo creo que Honduras es el obligado en casa, por lo menos en casa, a sacar un resultado positivo, y tiene que apretar en todas las líneas a México. Totalmente, hablabas de las faltas, ¿no? Y ese es uno de los temas recurrentes cuando la selección mexicana viene a Honduras y a cualquier otro territorio centroamericano. En el último partido en el Estadio Chalato-Cleps pegó más patadas a México. Las faltas fueron más de la selección mexicana que la hondureña. Y como mencionaba, la mitad de la cancha ahora, hondureña juega más, gestiona más, propone más, evita menos. Esos encontronazos, esos choques, son futbolistas que no tienen tanta corpulencia, por tanto van a evitar el tú-a-tú. Y en cuanto a la afición, que no haya pista olímpica en el Estadio Morazán, hace que la efervescencia, que el grito del aficionado, que ese aliento, que ese regaño, todo eso se sienta más. Cada uno de los jugadores va a escuchar cada una de las palabras de los más de 15 mil aficionados. Y por ahí, el chino huerta escucha más de una palabra, ¿no? Oye, agárrense porque también la selección mexicana ahora mete pierna, ¿no? Ahora que llegó el Vasco Aguirre, si algo le ha pedido a sus selecciones meter pierna. Y en cuanto al ambiente, Francisco, yo sí te puedo decir que hoy que llegamos a San Pedro Sular, ya nos damos cuenta de que la gente está ansiosa, ¿no? De que se juega este partido en todos lados, te hablan del México-Honduras, ¿no? Había muchos colegas, periodistas hondureños a nuestra llegada en el aeropuerto porque llegaba Luis Palma y aprovecharon para entrevistar a varios de los periodistas mexicanos que llegamos a Territorio Catracho. Entonces, ya se empieza a hablar, ¿no? Es el tema hoy en Territorio Catracho, este partido entre Honduras y México. Cuando salió la boletería, la venta, fue a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde ya no habían boletos. O sea, votaron lo más de 15 mil boletos. Pura reventa y hay que sacar mucha lempira, Francisco. Bueno, sin duda muy enriquecedor diagnóstico que nos dan de cómo esperan a Honduras. Dista mucho del que emitía al arranque del programa y eso sin duda enriquece a la audiencia en México que ustedes están mucho más familiarizados con el presente de su selección. La pregunta puntual es, ¿reconocemos tanto en México como en Honduras que estamos inmersos en una crisis? ¿A quién, con base en la historia, ustedes ven más lejos del que en algún momento pudo haber sido su mejor nivel? ¿A la selección nacional de México o a la hondureña? Yo considero que la selección mexicana está más lejos de alcanzar ese nivel óptimo, de ese nivel que conocemos. Ya esta selección de México no mete tanto miedo como aquella que solía venir con Giovanni Dos Santos, con Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, entre otros nombres. La selección de Honduras viene de a poquito, con pasos muy lentos y a veces pareciera que no, pero viene avanzando y viene saliendo esa transición de futbolistas como los Pavón, como los Suazo a jugadores como Luis Palma, Chocolozano y empiezan a salir figuras como David Ruiz que infortunadamente no es parte de la convocatoria y que es compañero de Lionel Messi, Busquets y Jordi Alba en la selección nacional de Honduras. Ese mejor trato de la pelota, ese mejor movimiento, transiciones, velocidad, ataque, defensa lo ha venido mejorando la selección de Honduras y considero que la H está más cerca de alcanzar ese nivel óptimo. Obviamente México, México por lo que representa dinero, infraestructura, inversiones, todo lo que le representa a la CONCACAF y a la FIFA, si lo decimos así, yo creo que está lejos, está lejos de lo que ustedes como prensa o lo que los aficionados quieren de una México que tiene que recurrir constantemente a naturalizados. A ver, a mí no me lo preguntaste Rafa, pero yo lo veo así, México era el gigante de la CONCACAF, hoy ya no lo es, eso es una realidad, no sé si lo está peleando con Estados Unidos, pero también creo que Honduras hace algunos años estaba peleando por ser uno de los cuatro fuertes de la zona, con Estados Unidos, con México, Costa Rica y Honduras. Hoy creo que ya lo pasó Canadá, creo que ya lo pasó Panamá y creo que por ahí está peleando con Jamaica. Yo creo que los dos en esta crisis han salido muy perjudicados, uno al punto de dejar de ser el poderoso de la zona y el otro retrocediendo en lo que había construido en su trayectoria en la CONCACAF. Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo Gibran, los dos, hay una crisis evidente en los dos niveles de fútbol. Ahora, Daniel Gustavo, le decía yo a preguntar, a ver, hay una gran oportunidad para Honduras, porque México, Estados Unidos y Canadá están calificados al Mundial y se abre un camino en el que Honduras tiene que estar sí o sí en la Copa del Mundo. ¿Qué tan confiados ustedes están en el proceso del señor Reinaldo Rueda y en esta generación de jugadores de que van a estar en el Mundial del 20-26? Yo tengo muchas dudas, yo tengo muchas dudas, David, yo quisiera ser optimista, no soy pesimista, más si soy realista, creo yo. Con lo mostrado hasta hoy, previo a esta serie ante México, donde también nos peleamos el pase a Copa Oro, yo creo que con lo mostrado hasta hoy, esta selección no clasifica, no me da garantía para clasificar al Mundial, no veo a esta Honduras clasificada al Mundial, no veo a esta Honduras siendo más que Panamá, siendo más que Jamaica, siendo más que Costa Rica, que son con las tres elecciones con las que te vas a pelear en el boleto directo. Y por ahí viene Guatemala, un proceso serio del profesor Tena, yo no lo veo realmente muy fácil, ni obligado, tampoco creo yo, no sé cómo lo dice David, quiere meterle un poco de presión al profesor Rueda, David Feiterson, pero no creo que esté obligado a Honduras, no lo veo en el Mundial. Las declaraciones cruzadas entre los periodistas de ambos países no hacen más que intensificar la expectativa por el próximo partido entre México y Honduras. Lo que está en juego no solo es un resultado en la cancha, sino también el orgullo y la rivalidad que una vez más salen a relucir en el camino hacia la clasificación mundialista. Bueno mis amigos, dinos cuáles son tus impresiones para este próximo partido entre Honduras y México. Danos tu score y nosotros lo estaremos leyendo en los comentarios. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.